Voy a pedirles a todos los que me tengan aprecio Hermanos, compañeros, amigos, los que siempre están conmigo Quiero que escuchen muy bien, favor que voy a pedir Acá te envíen las palabras, pa' que las puedan cumplir Yo sé que el más ha llegado, sentirá un dolor muy grande Consuélelo si está llorando, dándole un gesto amable Cuando ya la energía de mi cuerpo se libere Y de pronto un gemido rompa ese silencio Al que esté triste, consuele, háganlo sentir contento Su misión es dar aliento A todo el que esté afligido Y brinden por él adiós Con respeto yo les pido Por rezar no se preocupe Que nadie me ha condenado No pierda sus energías Que todo está consumado En nombre de mi familia Yo les quiero agradecer Por el gesto tan humano Que regalan con placer Cuando ya la energía de mi cuerpo se libere Y de pronto un gemido rompa ese silencio Al que esté triste, consuele, háganlo sentir contento Música Música ¡Gracias!